Ahora continuando con un controlador PID, veámoslo cómo se visualiza esto en un lazo de control en una nomenclatura estándar de un sistema de control, para ver si estamos entendiendo dónde va este biename bloque. Acá tenemos típicamente un diagrama de un controlador retroalimentado PID, de hecho esto aparece en el manual del ingenio químico, el Perry Handbook, donde tenemos un proceso GP, que puede ser primer, segundo orden, un estanque, un calefactor, un reactor químico, un temperatura, un reactor biológico, el reflujo de una torre de destilación, esta señal es tomada, podría haber un cuarto bloque ahí que podría ser la señal del sensor, que también es una respuesta dinámica, esto se compara con un valor de referencia setpoint R, que genera una diferencia, y ese error de desviación respecto a lo que yo, que lo tenía en mi variable y controlada, entra a un GC, que sería un controlador, como el que acabamos de escribir anteriormente, ese GC correspondería a esa función de transferencia, en el caso de ser un controlador convencional a control PID. Este error entra al sistema, en realidad el vector error, lo que entra porque hay un componente temporal también, por el caso del integral es derivativo, con este algoritmo se calcula una salida, una actuación, una válvula de control, una potencia de calefactura, un valor de reflujo, una torre de destilación, y esto pasa por el actuador, en este caso se está considerando una válvula, miren que interesante, hay una función de transferencia para una válvula, todas las válvulas responden de forma instantánea, hay un modelo dinámico de las válvulas, por ejemplo una válvula neumótica puede tener 2 o 3 segundos de tiempo de respuesta, en dispositivo mecánico, entonces también es parte del sistema, eso es lo que está aquí enfatizando también, y esto sube esta actuación, se combina, se suma con lo que son las cargas, las perturbaciones externas que vienen de otro lado, y eso entra al proceso, el proceso reacciona con esto, responde, y genera una nueva salida que entra al controlador y revise y compara, esto se llama un control de otro alimentado, considerando la entrada, todas estas cosas nosotros ya las sabemos resolver, les recuerdo que es la sumatoria de dos sistemas, si no se recuerda, vuelvo un poco más atrás, y les muestro que se transforma ese sistema como el que está acá, y con la diferencia que el HS sería el sensor, y es la diferencia que el GC, aparte del GC, estaría en la válvula, entonces aquí se agregarían un componente en la parte superior, y un componente en la parte inferior, entonces eso se puede resolver, entonces imagínense ahora lo que ustedes son capaces de hacer, son capaces de tomar un sistema complejo dinámico, con varios componentes, convertirlo en un solo sistema, y además con un lazo de control, y el lazo de control, la expresión que acabamos de ver acá, sería ese polinomio, que muestra la parte proporcional, la parte integral, y la parte derivativa, en el caso de tener un controlador sin parte derivativa, simplemente los términos 0 y se va chitando, o sea, por ejemplo, si tienen un controlador PI, que es el caso más común, sería simplemente Kp por S, marca I, dividido en S, sería una función de esa forma.